los susanistas son como los de la película los otros están muertos y no lo saben ahí está susana díaz con la máxima autoridad y con juan cornejo aguantando un pulso que ya es un pulso con la mayoría del partido socialista en andalucía con la dirección del partido socialista en ferraz todo por un orgullo absurdo me parece obvio que susana díaz no va a despertar la más mínima ilusión entre nadie que poco a poco hay deserciones en las filas del partido socialista bien sea en los distintos grupos de la agrupación de jaén de granada de almería entera la de huelva entera ya o en su mayor parte en la de cádiz con el tiempo málaga y córdoba caerán también y ahí quedará la máxima autoridad el presidente de la diputación de sevilla y poco más para desgastar al partido socialista de una manera absurda y para hacer susana díaz lo de muera yo y los filisteos es decir imposible lo habéis dejado para vos y para mí hacer tal desbarajuste al partido socialista como ya hizo susana díaz en las últimas elecciones autonómicas y como ya hizo con las autonómicas y todo el proceso anterior contra pedro sánchez lo mejor que haría susana díaz era dar un paso al lado como se dice ahora un paso atrás y dejarle el liderazgo del partido socialista a una persona diferente sea la que sea esa persona juan espada felipe sicilia maría jesús montero o quien decidan en el partido socialista